Lo que tú quieras, mi vida, lo que tú pidas, mi amor Que estoy para complacerte, dueña de mi corazón Hay que amarnos uno al otro, hay que hablar con la verdad Pídeme lo que tú quieras, nada te puedo negar Lo comprendo en tu mirada, que tú me vas a querer Yo también de ti quisiera, un besito de mujer Hay que amarnos uno al otro, hay que hablar con la verdad Pídeme lo que tú quieras, nada te puedo negar Lo comprendo en tu mirada, que tú me vas a querer Yo también de ti quisiera, un besito de mujer Hay que amarnos uno al otro, hay que hablar con la verdad Pídeme lo que tú quieras, nada te puedo negar Nada te puedo negar Fuerte, 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 fuerte el aplauso